Saludos Pegasus por Cuba y bienvenidos una vez más a este entramado canal Hoy ARK capítulo 23 Conspiraciones ¿Escuchas las voces? ¿Y disparos? Por aquí Oye ¡Saca al científico loco! Nos llevamos a los dos experimentos y a su mujer No tenemos mucho tiempo ¿Dónde está científico? No podemos sacarlos de las celdas, ¿eh? Tenemos que arriesgarnos A ver, te explico, ven para acá abuela Mira abuela, ¿ves esto de aquí? Este es el resultado final de los experimentos El otro tipo El otro tipo ya están infectados con eso Eventualmente se van a convertir en eso Si los soltamos van a desatarse una fuerza de la icuepeta que no vamos a poder controlar nosotros con las armas que tenemos Arriesgarnos sería demasiado, ¿eh? Básicamente perder la esperanza con esos tipos Pero también es la única esperanza que tenemos contra el dios dragón Claro Lo que podríamos hacer es una cosa súper rápido, ¿eh? Burucoa me comentó que cuando se encontraron a ULUS en la cueva también encontraron a ULUS Si llevamos a, por lo menos a ULUS, tal vez él pueda hacer algo Si, además, ULUS lo ve todo Si, si, todavía no estaría viendo esto Y no podríamos capturar nosotros a IKU Yo no me arriesgaría Yo no podemos Yo no me arriesgaría con IKU Y la tienen contenida aquí con una simple reja Si, pero el que no la vamos a asustar después Si, pero el que no la vamos a asustar después Que los drogan constantemente para hacer que sean menos violentos Si nosotros no tenemos esas drogas, posiblemente deje de estar sedada y cansada Pues queda poco tiempo, tenemos que decidirlo Llegamos a ULUS Le llevamos a ULUS y lo llevamos con ULUS Y el otro, ¿qué hacemos con el otro? No lo hemos interrogado siquiera, no sabemos si... El otro está en una fase más avanzada, te he obligado El otro dice No, 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 el otro está en la misma fase Es más peligroso No, 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 el otro está en la misma fase Es más peligroso No, 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 el otro está en la misma fase No, 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 el otro está en la misma fase ¿Seguro? El científico no digo que están en la misma fase Que se acercan Yo me llevaría Me llevaría a Iko Me llevaría a Iko Me llevaría a Iko Buah, yo me llevaría solamente a ULUS También podemos dejarlos a todos libres Y pues, que sea, lo que sea No, 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 libre no podemos dejarlo No son nuestros enemigos Va, pues abrirle la puerta con lo que tenéis la llave Vale, abierta Este tipo solamente quiere acabar con las guardias, eh Gracias Vale Eh... Síguenos No vayas para del otro lado del pasillo, eh Sígueme a mí De otro lado del pasillo Eh... No hay nada Vámonos, vámonos Es que a este ya lo conocían nuestros antepasados Pero es que no podemos dejar aquí No podemos dejar ahí No podemos dejar ahí ¿A quién? Pues la única forma que sequemos a Iko de ahí será para matarla Pues matémosla Pero no podemos dejarla ahí Ahora que está drogada A ver, piensa que si... Piensa que si... Si ULUS ya está infectado Y matamos a Iko delante de él O se llega a enterar De pronto acelera el proceso de mutación que él tenga encima Y sería mantener que matar a dos books ¿Me entiendes? Pues yo prefiero que... Yo prefiero que ULUS piense que estos tipos mataron a su esposa Para que, en caso de que Desate la fuerza, la desate contra ellos A que la desaten contra de nosotros El otro tipo solamente quiere acabar con los guardias, ¿eh? No tiene interés en los otros Ni nada por el estilo Pero eso dice... Pero es que es pura ira comprimida Si los sentamos y se desata, ¿qué pasa? ¿Pero si ustedes así también? Con ULUS no, no te importa Hombre, yo creo que ULUS es más manejable que los otros dos Pues que piensan hacer ustedes manejando a las personas? Son básicamente lo mismo que los... No sé, yo pongo esas cartas sobre la mesa Yo preferiría... Tener que interactuar con ULUS Que con el resto Que al otro no lo conozco Y la otra es una máquina de matar A mí lo único que me interesa Es encontrar la manera de matar al dragón Y parece que esa podría ser el arma definitiva No sabemos tampoco si ULUS va a llegar a convertirse O va a llegar a esa fase antes de morir El científico nos dijo que sí Que va a terminar eventualmente convirtiéndose en eso Que los dos de hecho ya están infectados Pues lo que sea Guardias, guardias, protegedme Creo que hay enemigos cerca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bajemos! ¡Bajemos para abajo! ¡Corramos para abajo! Te sigo Te sigo, te sigo Pero ahora sigo, te sigo Te sigo, te sigo ¿Dónde está el investigador jefe? ¿Está por aquí? ¡Aquí está! Tenemos que llevarlo al investigador La amardacé, la amardacé, vale Parece muerto este pabrión Y por siquiera la duda Tenemos que llevarlo al investigador jefe ¡Cúbranme, cúbranme! ¡Quién ha muerto! ¡Cuidado! ¡Se va bastante! ¡Se va bastante! ¡Muy lenta la cruzada! Había que subir, había que subir para poder ¡Muy lenta la cruzada! ¡Esta la cruzada! ¡Muy lenta la cruzada! ¡Cúbranme, cúbranme! ¡Muy lenta la cruzada! ¡Despiértate! ¡Tienes que ayudarnos! ¡Muy lenta la cruzada! ¡Muy lenta la cruzada! ¡Muy lenta la cruzada! ¡Eh amigo! ¡Ven con nosotros! ¡Ven con nosotros! ¡Vas a morir! ¡Corre! ¡Vienen en busca tuya! ¡Se han revelado! ¡No sé por qué pero están en tu contra! ¡No te quieres ver mismo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí te vamos a la sojera! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡No! ¡No! ¡Si estás suerte! ¡Vale! ¡Si quieres irte vete! ¡Pero te van a buscar! ¡Van a matarte! ¡Pues me voy! ¡No! 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 ¡Que vienen! 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 ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Cog esto! ¡Mira! ¡Aquí ropa para ti! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso es caca! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí buenas armaduras! ¡Cog esto! ¡Equípate! ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Que coño! ¡Lol! ¡Lol! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Estoy muy pesado! ¡No quiero saltar el jeep! Voy a irme así de... de sigilo ¡No me van a ver! ¡No me van a ver! ¡No me van a ver! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Se pasen por encima de mí! ¡Aquí! 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 ¡Vámonos! jajajajajajajajajajajajajajajaja ¿A donde? ¿A hablar de a donde? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¡Aquí está ya tiene que voltar a la computadora! ¡Perdón! se me escapó un tiro nosotros realmente empezamos con su tiro pero... pero... ¿Aliados? ¿Aliados? ¿Pero qué estás haciendo con estas personas? ¿Qué es lo que pretendes? Bueno, es la ley del más fuerte. La ley del más fuerte que has experimentado con mi pueblo. Bueno, tú cállate. Y también fuiste un experimento. ¿Cómo has pensado en eso? Estás haciendo lo mismo que hicieron contigo. La ley del más fuerte, lo acabo de decir. ¿Y qué es lo que quieres ahora? Pensaba similar a ti, pero estoy viendo que estás actuando de la misma manera que hicieron los demás matos. Ya no sé ni lo que eran aquellos que... ¿Pero aliados de qué? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Pero aliados de qué? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Contra quién vas a luchar? Bueno, eso lo diré ese día. Está ahí no terminó. Pues primero deberíamos saber... ...contra quién, en realidad. Porque luego igual... ...ya está... ...ser gente verdea o algo. Cuando la avenida no queda nadie más. Bueno... ...venid a mi laboratorio volveré y de saber contra quién quiero luchar. No. No. Yo no iría. Yo tampoco, la verdad. Siempre y cuando... Yo iría siempre y cuando... ...quitaras a los demás. Estamos muy, muy tranquilos. Pero bueno, Afain. Dodalfa. ¿Qué carajos es lo que querés y por qué más quiero haber convertido en aliados? Habla, habla rápido, que tenemos Afain. Pues es muy fácil. Solo quiero... ...a Bulorochi y a este... ...que se ha escapado de la proteína. No, él venía con nosotros. Sé perfectamente que la tabla es de nuevo en mi laboratorio. Y nosotros queremos 50 millones de glory. ¿Vas a 50 millones de glory? Y la viola quiere unas manos también. Es verdad, no tiene mancha. Se le han caído la atrás. No puedo rezar que todos los de atrás se tienen un tiro a otro. ¿Te has escuchado? ¿Te lo hago? Es solo un aviso. Bueno, pues... ...yo me voy viento, ¿vale? ¿Mamá? Vaya tela. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pensar la propuesta que dijiste. O sea, ¿vos crees que nos unamos a dos contra Bulorochi, no? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¿Qué decías? Quiero su cabeza, pero no es posible. Quiero la cabeza, Bulorochi. Y a cambio, no matos que obtenemos. Viva. No me convence. Así ya lo tenemos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere su cabeza? Tengo... Ten amigos comunes que también lo quieren... Fuero de allí. ¿Qué otro enemigo comun también lo quiere? ¿Hablas de Renz? ¿Hablas de quién? El cabrón de Nakamura. El cabrón de la menta con Renz. Oh, pero ¿Bulorochi con quién se mete, hombre? Todo el mundo lo quiere matar. ¿Por quién, ¿qué quieres? Y después de darte la cabeza a Bururoshi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le espera el resto de la gente? No lo he pensado, fíjate bien Solamente que los cargos pudiera contraer Eh, ¿me escuchan? Sí Vale, yo diría que uno de ustedes coja el Argentavis y coja a... a otro y se lo lleve Es lo que le estaba diciendo a Capi, que como Capi ha desaparecido del radar ahora, podría venir y llevárselo, mira, 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 mira Vale, a las monturas, nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿Dónde tienes el Argentavis? No, 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 te llevo yo, ¿dónde tienes el Argentavis? Eh, nos vamos a pensar la propuesta, Dodalfa Ya tendrás noticias nuestras ¿Qué estamos medianamente a Zargo? Mira, te daré algo que está hecho con setas, toma, toma Es que setas no tengo Esto lo hizo mamá con setas. Sí, sí, y con mis pies. Buah, loco, ya sé qué hacer. Digámosle a Mlulak que la mujer está viva y que la tienen ellos convertida en ese que vimos. Y le decimos que nos lleve con Ulus para rescatarla a ella y llevamos a Ulus y metemos a los dioses en la guerra. Y que nosotros nos la hemos traído porque era muy peligrosa. Exacto, exacto. De ahí metemos a los dioses de una vez. No nos de la gracia, hasta pronto. Tendrás que ayudarnos. Espera, ¿es seguro de hablar aquí? Pues... un momento que... vamos a limpiar un poco... Lo digo porque es el mercado, lo digo porque es el mercado y sin el camino. Miradlo con la visión del juego. No, sí, sí, yo por la... puede que no lo vea, pero por el entorno. Sí, es verdad. Sí, quizás debería ser en un territorio más... A ver, tráiganlo, tráiganlo a las casas Hattori, yo me adelanto y durmo las plantas. Tu nombre me cuesta mucho de pronunciar. A ver, ¿qué es mi plan? Espérate. ¿Qué? Mi plan en teoría, porque obvio, yo estoy dentro del rol en una alianza, pero también tengo mis intereses como Hattori. Mi plan en teoría es dejar a Blablabla en la mansión Hattori porque el tipo se va a convertir en un arma. Y si yo lo alimento y lo cuido, en teoría, o sea, en un rol, se volvería aliado mío haciendo el arma. Así que, si logro hacer que esta gente me deje dejarlo dentro de los Hattori, en teoría, tendría un Buu, que es un... El NPC ese que está ahí, que es un guerrero brutal, o sea, es un NPC con mucha vida y con mucho poder de ataque. De hecho, está para que salga en las cajitas de la suerte del diamante, pero el rango de spawn es muy bajo. El rango del drop. Entonces esa es mi intención, dejar a Blablabla ahí encerrado. Encerrado no, viviendo en la casa Hattori, en la mansión Hattori. Que quede al menos con un NPC, como lo que sea, pero que quede ahí el NPC, que quede ahí el personaje. Entonces yo tengo que convencer a esta gente de que me dejen tenerlo ahí y que yo lo voy a cuidar y lo voy a defender. Entonces me tengo que empezar a meterle un sistema de seguridad dentro de la casa, dentro de la casa y fuera de la casa, con torretas y cosas así. O sea, obvio, yo veo, estoy, entre comillas, aliados con ellos para descubrirla, desenmarañar toda la verdad acerca de Sakura Namiki. Pero si en el proceso puedo sacar ventaja, la voy a sacar. En casa también tengo. No, no, aquí. Ojo, hay unas plantas. Sigan, sigan, tranquilos, están durmiendo. Hola, gofretodo. A ver si están todos dentro. Hola, paranoico. Entra hui, poco. Yo entro hui, poco. Sigan, sigan. Tranquilo, tranquilo. Que saludo bonito. Y esa es la bandera de los Hattori Bueno señores, preferirí que oráramos acá porque... Esperen un momento, me estoy mareando una cosa Me estoy mareando, la cabrón que ya sé que están aquí, cálmate Ya está, preferirí que oráramos acá porque estando en el mercado de Shinigami Y diciendo, Shinigami habiendo sido nombrado en las cartas Preferirí que no se fuera a filtrar algo de información Eh, las dos glas glas glas, tenemos que confesar algo Bueno confesar no, anunciar algo Eh, Aiko, tu esposa está viva Pero hay un problema muy grande con eso Y es que lo mismo que te inyectaron a vos, se lo inyectaron a ella Pero ella está en un proceso, en un paso mucho más avanzado que vos Y yo creo que no te podría haber reconocido en estos momentos Entonces voy a ser completamente sincero con vos La intención que tenemos ahora mismo Es que vos nos contactes con Ulu Para poder, eh, junto con él, ir a rescatar a Aiko Porque si no, nosotros realmente no vamos a poder hacerlo solos Esas son nuestras cartas y están sobre la mesa Exacto Pensad que si nosotros vamos a rescatar a Aiko ahora mismo Si nosotros vamos a rescatar a Aiko ahora mismo No vamos a poder hacer nada con ella Me parece bien, pero Te camino aquí Bueno, iba con Aiko 2, vamos a llamarle La que no es mi mujer ¿Cómo fue Aiko 2? Usted, usted señora Y hemos pasado por un castillo Que Aiko dice que es de vuestro líder Yo no he dicho nada de líder Eh, líder no He dicho que de Bulorox Exacto ¿Y qué pasa con eso? A mí nadie me lidera No, 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 no A mí nadie me lidera Ni mi marido me lideraba Imagínate tú eres Vale, perdón Sin cariño, perdón Demasiado poco púrpura para mi gusto Además yo estoy cansado Bueno Tenía que decir que tu mujer estaba muerta Migoji Tú lo comprendes, ¿verdad? Es que si te iba a decir que estabas viva Nunca hubieras venido con nosotros Hubieras intentado salvar Está bien, está bien Lo puedo entender Eso sí Lo que no he conseguido entender Es lo que os estaba diciendo del castillo de Bulorox ¿Qué pasa con Bulorox? ¿En el qué? Pues que he visto a Chillo ¿A quién? Chillo es el hermano de Gera Uno de nuestros dioses más poderosos La diosa de la tierra, para ser exactos ¿Que le vio la serpiente a Bulorox? Yo le dije a Gera Yo le dije a Gera Que podía llevarla a su hermano Que estaba en manos de Bulorox Por 50 millones de gloria ¿Cuándo le dijiste tú eso? Bueno, mi querido, se lo di Pero claro Yo iba a seguir con ese hermano ¿Y que la serpiente de Bulorox es el hermano de Gera? Sí, sí Eso lo sabíamos desde hace tiempo Yo no lo sabía Si hubiera tenido ese informe Hubiera sido bastante útil Entonces, yo no sé si los dioses os van a ayudar ¿Eso te vas a encargar vos? ¿Pertenecéis a la misma tribu, no? Eso es muy parecido Si perteneciéramos a la misma tribu Hubo un blog Estaríamos discutiendo esto En el castillo de Bulorox Sin ningún problema Exacto No pertenecemos a la misma tribu Por eso te trajimos aquí Y no al castillo de Bulorox Porque también tenemos No tenemos nada que ver ni con Chini Ni con Bulorox Ni con Shinigami Ni con el Mercader No tenemos nada que ver con nadie Eso es muy inteligente Te quiero poner las cartas rapidito Sobre la mesa Para que discutamos esto rápido Y no le demos tanta dadiva a todos La cuestión es que Queremos que vos nos ayudes a convencer A los dioses de rescatar a tu mujer de allá Porque tu mujer realmente puede ser Puede estar siendo un arma muy peligrosa para todos aquí Para todos, todos Incluyéndote a vos y a los dioses Así que o nos unimos O nos reventamos todos ¿Me entendiste? Eso me parece bien Ok Entonces, mi propuesta es la siguiente Pero yo no sé Ulus Que va a pensar De una raza que tiene Secuestrada al hermano de un dios Mira, eso lo podemos solucionar aquí Entre la familia de Capedito Liberamos a Gil ¿Ulus os conoce? Exacto Claro, y además Ulus lo ve todo Él sabe de que nosotros No tenemos nada que ver con eso Eso es verdad Entonces, lo que te propongo acá es Mira, lo que te propongo es esto Nosotros podríamos intentar liberar Al hermano de Jera Y llevarse la Jera como un tributo de paz Sin que Buloroxi se dé cuenta O incluso Habiendo convencido a Buloroxi De que es lo mejor Para que la raza no se vaya a morir completamente Yo creo que Buloroxi no se va a negar Porque se debería enfrentarse Al mismo contra los dioses Porque yo desde mi parte No pienso apoyarle O sea, ya me estoy dando cuenta Que aquí lo que estamos peleando acá Es mucho más grande que él Es también el legado de las razas De las familias Takahashi La Hatori Y la Tonkawa Esas son mis cartas Yo las pongo sobre la mesa rapidito ¡Rue loco! Pues... Entonces entiendo que Lo que queréis que hagamos Es intentar liberar a Chilla De las garras De vuestro semejante Por así decirlo ¿Sería un buen comienzo Para poder hablar directamente con... Con Jera? No, primero... Bueno, sí, de hecho sí Le podríamos llevar directamente A la hermana a Jera Antes de ir a hablar con ella Y proponerle el trato Aunque yo preferiría hacer lo del contrario Primero hablar con Jera Proponerle el trato Y después concluírselo Porque si llevamos Eishik al hermano Directamente Y después deciden no ayudarnos Que nos va a garantizar a nosotros Que va a salir vivo de allá Me parece buena idea eso De todas formas nada nos va a garantizar salir vivo de allí Yo creo que sí La cinta no parecía mala cinta Puedo garantizarte Que si vas a hablar con Ulus Si vas a hablar con Ulus Yo te garantizo que no te va a pasar nada Si no eres una mala persona Exacto Sí, yo no tengo... No tengo miedo Con Ulus Pero con Jera no es lo mismo Hombre, si convencemos a... Es que todo es un juego de... De hablar primero con la persona adecuada Tenemos que hablar con Ulus primero Para que interceda por nosotros Ulus dantejera Exacto Vale Yo os puedo poner en contacto con Ulus Bien ¿Cuándo podríamos hacer eso? Cuando vosotros queráis Con que yo vuelva a mi poblado Desde mi poblado puedo comunicarme con él No puedes volver a tu poblado ¿Vale ser de venir aquí o lo que queráis? No, a tu poblado no puedes volver Porque ya te va a buscar Dodo, Alfa Porque estás infectado Exacto Eso es lo mismo Primero eso es un riesgo para tu poblado ahora mismo Y segundo Eso es un arma extraviada de Dodo, Alfa Él te va a ir a buscar sí o sí Y si no te va a buscar Pensá que le puedes hacer un daño increíble a tu poblado Si te transformás en eso que se transformó a Iko Yo te propongo eso Quédate aquí en la mansión Hattori Que no te va a pasar nada Vale, estoy de acuerdo Total, si en mi poblado no está mi mujer No me vale la pena Exacto ¿Qué opinan ustedes de este Kajashi? Ya te un cago Abre la puerta en un momento Que tengo que salir a coger algo del viajental Y no lo sé Andar Nadie Exacto Ahora lo que tenemos que pensar Cierra la puerta Ah, parate Lo que tenemos que pensar ahora mismo Es que le vamos a decir a Burorochi Que nos va a pedir un informe de la mansión Es una nota que podemos ir viendo Vale Este sería el anexo 1 Y leyéndolo si querés ir Vale Este sería el anexo 1 Dice anexo 1 Parece que por fin hemos aislado a la bacteria Que causa el incremento de energía en materiales orgánicos ¿Esto lo recogiste del científico? Anexo 2 Hemos conseguido introducir la bacteria en humanos Y puede que sí sobreviven Sean sujetos más fuertes y ágiles Ok, supongamos que esto de la bacteria lo que hace es ser los sujetos más fuertes y ágiles Vale Eso no está tan metido y amigo de allí Creo que sí Anexo 3 Hablan de bacterias constantemente Escucha, escúchale a nexo 3 Nada de momento Todos han muerto menos a Iko Puede ser que hayamos encontrado algo en la nuestra CGZ 438 Ay, a Iko ¿Ves? ¿No te suena a nada ese nombre, de esa mezcla? No, decían muchos números raros y cosas que no entiendo Vale, a ver Anexo 4 Finalmente a Iko ha sobrevivido Pero ha perdido la razón Vamos por buen camino, pero hay que investigar más Buah, pues suerte que no la liberamos, eh Nota Nota He conseguido hablar con Shinigami en privado Parece que sí que quiere acabar con la familia Buroroshi Es una persona seria y está dispuesto a todo para conseguir su objetivo No sé si estamos haciendo bien en experimentar con humanos Estamos matando muchísima gente Sé que el fin será el exterminio Pero esto es torturar Y Las garras para los Megadodos deben usar un compuesto múltiple de ambos tipos de Odo Preguntar al investigador jefe o al alfa Quizás me tienes más gracioso Dime Que el investigador jefe es Nakamura Es Raiko Raiko Nakamura, no? Si, lo tenemos aquí secuestrado Lo tengo en el arregletario atado todavía Vale, vale, bien Buah, eso se me da información para mí porque entonces Vale, 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 vale Estoy pensando una cosa, dejemos a... A Odud Buda Aquí en la mansión Hattori y ustedes llévense al científico Encárguense de sacarle la suficiente información a él para tratar a Odud Buda Y buscar una posible cura Si encontramos la cura para Odud Buda Encontramos la cura para Iko Y si encontramos la cura para Iko Le quitamos el arma a Dodalfa ¿De acuerdo con eso? No Me están dando a todos los estilos de una convención horrible ¿Cómo? ¿Cómo? Que se lo podríamos enseñar a Ulus Que sepa con qué están experimentando, a lo mejor sabe qué es Exacto, toda esta información nos sirve para convencer a Ulus Y a Gera Y buscar... y aliar a los dioses a nuestro bando Y la... la nota que habla de... La nota que habla de... La nota que habla de Shinagami y de Buloroshi Guárdala porque a lo mejor nos servirá para convencer a Buloroshi Con el tema de... de la hermana de Gera Vale, pero yo la haría primero con Gera Para sacar toda la información a Gera de lo que tiene acerca de Buloroshi Y después contrastar la información de Gera con la de Buloroshi Porque ya... O sea, primero que hacemos... Primero... primero... Primero hacemos Ulus y luego Gera Claro, eh... Primero tenemos que ir con Ulus Hacia su poblado Contactar con Ulus Y convencer a Ulus De que lo que está pasando aquí es extremadamente grave Para que nos contacte con Gera Una vez con Gera Le... le sugerimos Vamos a liberar a tu hermano, te lo traemos Pero tienes que unirte a nosotros en la lucha contra el Dodo Alpha Y después de eso... Si acepta... Bien, si no... Vamos a tener un problema Si acepta... Venimos con Buloroshi Tiene que aceptar... Si, si... Si acepta... Venimos con Buloroshi Y le mostramos las pruebas contra Shinigami Porque yo creo que... La... Pelea final va a ser Shinigami Y el Dodo Alpha contra nosotros y los dioses Tenemos que vigilar cuando vayamos a un poblado Porque seguro que Artax estará por ahí Exacto, es muy probable Y es muy probable que el Dodo Alpha vaya a buscar más... Más pobladores de... De la aldea de Ul... Por eso decía que deberíamos avisarles A ellos antes Que salgan de ese lugar Alí... Alí no quedaba nadie Alí no quedaba nadie Alí no quedaba nadie Si hablamos con Ulus Ulus se encargará de avisarles No os preocupéis Exacto ¿Cuándo podrían... Podrían estar para ir a avisarle a... Para ir... Para contactar a Ulus? ¿Tú qué? ¿Tú necesitas estar en tu poblado para avisar a Ulus? No pero... Sería mejor Pero bueno... Le puedo avisar desde aquí o de cualquier lado Podríamos escoltarte si quieres hasta tu poblado Pero después No podemos hacerlo en otro sitio No pasa nada Exacto Vale, vale Ulus lo ve todo Es cuestión de insistir Vale Vale Yo me encargo entonces De guardar bajo resguardo Toda esta información Y estos dos... Sabios O quieren llevarlo a ustedes Takahashi Perfecto Perfecto Vale Está bien, está bien ¿Tienes algo que decir a Tonkawa? No, no, nada Solo que sí Mientras se pueda llevar algo Con que razonar Con era Mejor Porque la última vez que hablaron De su hermano No se mostró tampoco tan interesada Así que Mientras más cosas hayan que le importe No Vale Eso es verdad, eh Eso es verdad Yo he perdido Yo he perdido Diez míseros Diez míseros Millones de Glorikon Y no me los quiso dar por su nombre Los dioses no tienen oro No tienen posiciones terrenales No las necesitan Hombre Realmente no la necesita Porque ahora la necesitamos nosotros a ella ¿Gera creó la vida que hay en la Tierra? Gera creó el propio continente Lo que son las tierras, las montañas, las cuevas Ok Vale, vale, ya se Ya se como Abundarla Pues eso Yo propongo eso No se si tienen algo que proponer Ahora No, imagino que Que Bruce nos ayudara Vale A podernelo hacer también ¿A que es así? Estoy seguro de que se caeran buenas personas Tendríamos que montar una celda o algo Para encerrar al científico Para poder interrogarlo, ¿no madre? Eso está ya hecho, tranquilo Eso, eso se los encargo a ustedes Eso se los encargo a ustedes Lo tengan allá abajo Buen resguardo Porque seguramente Alfa lo va a querer recuperar No Pues nada Bienvenido a tu nueva casa Gracias por cuidarme Ya estarás muy bien hombre Si quieres comer algo aquí hay algo de comida Ustedes también si quieren comer algo aquí Vale Lo que sí que Eh Sin desconfianza ni nada Pero Para que todo esté bien Si sientes cualquier cosa extraña Eh Dísela Dísela a todos básicamente Mantén nuevas informaciones Si, si Si te fijas aquí raro O destructivo Me avisas Para sacarte de la casa principalmente Vale Vale, no, no te preocupes En realidad Yo nunca he perdido la cordura Exacto Por eso no quiero que vea la cerveza Cosa que no era así Con el otro Prisionero Al que le he visto hacer cosas brutales Matar a otros prisioneros Y así Es Habéis tenido su opinión Esa información Hubiera sido muy valiosa Cuando estaba encerrado el tipo Y lo podíamos haber matado Y mismo Os lo he dicho Pero A mi no me dijeron nada Os lo he dicho Pero no me escuchabas ¿En serio lo dijo? A mi tampoco Os he dicho que estaba loco Que estaba loco Es una cosa Que diga tonterías Y así Pero tenemos que matar Había matado a mucha gente Dentro de la celda Exacto Ahora tenemos que tener en cuenta Que hay un arma biológicamente Mucho más mortal Y mucho más genocida Que ahí Joder Si Ay 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 Sí Pero es más probable que ataque A los guardias Que a nosotros Con suerte Con algo de suerte Si lo sueltan antes de tiempo Los atacará ellos El problema es que entonces Quedaría un ente Bastante violento Por ahí suelto Pero bueno Tampoco le vi demostrar, no le vi demostrar ningún tipo de poder especial, pero bueno, simplemente era tremendamente violento. Ok. Vale, vale. Yo creo que eso sería todo por hoy. No sé si sea prudente salirse ahora mismo de ellos. Si les gustó el video, déjense un like caso que se vea, comentense algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos plaga.